¿Alguien ha visto a Martín Orozco? Ausente de las redes sociales, sin que nadie lo haya visto en Aguascalientes en el transcurso de las últimas semanas, sin embriagarse en cantinas locales ni cabalgatas, y sin presentarse a dar clases en la universidad de su propiedad, tal como lo prometió, cada día son más las personas convencidas que el exgobernador Martín Orozco Sandoval cumplió su capricho de irse a España, a pesar que la juez segundo de lo penal le negó de manera tajante la solicitud para salir del Estado y del país. Gente cercana al exgobernador sabe que tenía la intención de realizar una parte del denominado Camino de Santiago, peregrinación que se realiza año con año entre los Pirineos y la ciudad de Santiago de Compostela, al norte de la península ibérica. Hay quienes aseguran que debió una manda, otros simplemente que pensó que la ruta de Santiago era parecida a sus cabalgatas en San José de Gracia, con alto consumo de alcohol. Ahora, el tema es que por su evidente conflicto de intereses, el fiscal estatal y flamante notario no ha ordenado, ni ordenará, se compruebe si Orozco permanece o no en territorio estatal. No obstante, quien sí puede enviar notificador a su domicilio es la juez segundo penal, dado que a este momento sospechosamente no ha notificado a Martín Orozco de la negativa oficial para salir del Estado, lo cual podría haber sido aprovechado por este delincuente juzgado para invocar la afirmativa ficta, decirse no enterado y largarse por sus pistolas. En todo caso, en el transcurso de las próximas horas, el juzgado segundo penal debe hacer la notificación oficial de la resolución en negativo para su petición de salir de Aguascalientes. A ver qué hacen si el delincuente ya se les fue.